La era del competitivo de Marvel vs. Capcom 3 estaba lleno de mucho drama, hype y personalidad. Haciendo que esto a veces pareciera más la WWE que un stream de un torneo de juego de peleas. Gracias a eso, ahora tenemos una rica historia de peleas épicas para revivir e historias que contar. Para esta ocasión regresaremos al año 2014, cuando Chris G apenas un año atrás había cambiado el meta del juego. Gracias a su increíble y roto equipo de Morrigan, Dr. Doom y Vergil. El mejor zoner de la historia de los fighting games acompañado por la mejor asistencia del juego, los misiles de Doom. Eran un malmacha para personajes fuertes en este meta. Así que para enfrentar al equipo de Chris G, tenías que aproximarte a la partida de una manera distinta. O elegir personajes más débiles que puedan hacer un counter más efectivo al zoneo. Pero que lamentablemente iban a ser comedios en vida por ese Evergl en el fondo del equipo. Que no olvidemos, es el top tier más versátil del juego. Chris G es uno de los más grandes jugadores en la historia de los juegos de pelea. Ganando competiciones y a gigantes en más juegos de los que te puedas imaginar. Y a pesar de ser destacable en los demás juegos, probó ser de lejos el mejor en Marvel vs. Capcom 3. Inclusive siendo catalogado como uno de los tres dioses de Marvel. Los otros dos siendo Justin Wong. Y filipino champ. A pesar de ser uno de los mejores, Chris G también entretenía a sus fans y se burlaba de sus haters. Con su personalidad por alizante y hasta tóxica en redes sociales y entrevistas. Haciendo que Chris G se convirtiera en el villano que todos amaban odiar. Con ese contexto, vamos a Carolina del Norte con un chileno de nombre Señor Taxi. En el cual cuentan anécdotas que su carta de jugador siempre le escriben mal. Ya que la ñ no existe en la habla inglesa. Señor Taxi en ese momento era un completo desconocido. El cual jugaba locales pero nunca había logrado un campeonato o incluso un top 8. Jugaba un equipo único de Chris, Spencer y Dante. Un equipo con demasiado daño. Acompañado con mucho apoyo para Chris. El cual puede tener problemas si este muere pronto. Pero que te puede matar y castigar las asistencias de una manera brutal. Amigos, vamos a revivir cuando nuestro compatriota de habla hispana. Derribó al que por el momento era el absoluto dios del Marvel. Antes de empezar, ayúdame con un like y suscribiéndote. Para seguir trayendo más videos de este estilo. También vayan a darle amor al video de Papa Lobster. Que es uno de mis canales favoritos. Del cual tomé este momento para traerlo a nuestro idioma. Vamos con el video. El equipo de Chris G llegó a ser considerado como invencible. Ya que para vencerlo necesitabas personajes con movimiento rápido o de teletransporte. Que de otra forma eran personajes con proyectiles que tengan más durabilidad que los de Morrigan. Para eso vamos con una breve explicación de cómo funcionan los proyectiles en Marvel. Todos los proyectiles tienen puntos de durabilidad. Un ejemplo, el Hadouken y los proyectiles de Morrigan tienen el mismo. Así que si impactan, ambos desaparecerán. Pero si lo impactas con alguno que tenga mayor, como un ejemplo la Magnum de Chris, este los atravesará. Algo que también la asistencia de Dante puede hacer. E incluso cubrirle varios proyectiles a la vez. Es momento para el señor Taxi de enfrentarse a semejante jugador en el top 48 del lado de Winners. Ambos jugadores seleccionan sus equipos y empieza el primer juego con ambos jugadores yendo a la esquina. Donde Chris G apenas activando el Astral Vision, se come dos disparos de Magnum que logran bajarle un cuarto de la vida. Ambos siguen jugando en neutral con proyectiles de asistencias, hasta que Morrigan atrapa a Chris con un agarre. Señor Taxi se quita a Morrigan de encima y captura a dos personajes en un combo que pudo haber matado a los dos, pero lo dropea. Morrigan está a punto de morir, así que decide cambiar a Vergil. Se sigue jugando en neutral de una manera muy paciente, hasta que un disparo de Magnum de esquina a esquina es suficiente para terminar con el 80% de la vida de Vergil. Se ve en Astral Vision de nuevo, pero el señor Taxi está muy atento con su asistencia de Dante para destruir los proyectiles. Aún así, el sonido es tan opresivo que lo mejor que puede hacer el señor Taxi es cambiar a Spencer. Que lamentablemente se va sin tener oportunidad alguna, y Chris después de la misma manera. Todo este en manos de Dante, el cual recibe a Sam Morrigan activando el X-Factor y con un agarre que termina en baja. Taxi falla un input, pero vuelve a atrapar a Chris con un agarre, dando así por terminada la primera partida y logrando algo que muchos ni siquiera podían soñar. Sacarle una partida al mejor jugador del mundo. Señor Taxi se ve feliz, y demuestra confianza en que lo puede hacer. El público comienza a reaccionar, ya que está pasando lo que no se esperaba. Chris G empieza la siguiente partida yendo inmediatamente por el Chris de Taxi, sabiendo que no puede repetir el inicio de la partida pasada. Después setea el Astral Vision, hasta que se encuentra en una posición segura y con la asistencia de Doom cubriéndole. El zoneo otra vez es insufrible. Así que el señor Taxi cambia a Spencer y atrapa Sam Morrigan con el Bionic Arc. Que para quien no lo sepa, es un ataque 100% invencible desde el primer frame. Activando rápidamente el X-Factor después para terminar con su mayor problema de una vez por todas. Después de seguir jugando con proyectiles a distancia, el Dr. Doom logra conectar un golpe y así terminar con Spencer. Este es un asist. ¡Oh! ¡Dale! ¡Eso es grande! ¡Pero caminando en el Air-M! ¡Eso es grande! Porque eso ha cambiado drásticamente la dinámica de este match. En vez de ser un potencial de 3v, quien sabe qué, ahora es un 2v2 y Chris se siente en el X-Factor. ¡Cierto! Y el Oki. ¡Oh! El enlace del mix-up, por supuesto. ¡Cierto! Y aquí vamos, vamos a ver qué hay. Te viene el siguiente mix, el cual no se lo ve y termina con la vida de Chris. ¡Eso es bien! No tienes que... ¡Y! ¡Oh! ¡No tienes que hacer nada! Dante logra escapar de la presión de Vergil, pero la asistencia de Doom hace de las suyas. Poniendo así fin a la segunda partida. Señor Taxi respira, y Chris G se empieza a notar un poco molesto. Se dice que su frustración principalmente viene por el lag que lleva a jugar en PlayStation 3, o porque el público está apoyando al oponente. Empieza la tercera partida, y Morrigan espera el disparo de Magnum para así activar el Astral Vision. Después de un poco de sonido por ambos lados, Señor Taxi recibe la asistencia de Doom con unos disparos de Magnum, y el daño es tremendo. No es un gran hitter, así que... Obligando hacia Chris G avanzar para cubrir los ataques y utilizar la asistencia de Vergil en vez de la del agonizante Doom. Siguen jugando pacientemente mientras la vida del Dr. Doom se regenera en el fondo. Chris G lanza de nuevo la asistencia, y Señor Taxi intenta casarlo con un hipercombo, el cual termina fallando lamentablemente. El reloj continúa avanzando mientras la vida de Chris se va terminando, obligándolo así a cambiar a Spencer, el cual muere con el paso del tiempo solo cubriéndose los proyectiles. Y desafortunadamente lo mismo pasó con Chris. Ahora pueden ver por qué Morrigan es el zonero más fuerte de los juegos de pelea. Morrigan logra abrirse Dante, pero este bloquea el THC que lo pudo haber matado. Es momento de activar el Devil Trigger y el X-Factor, rápidamente terminando la muerte de Morrigan. Al igual que en la primera partida, Señor Taxi consigue el agarre para terminar con Doom. Ahora solamente queda la pelea entre hermanos. Vergil consigue romper la defensa de Dante, pero este estaba en el aire, así que puede escapar inmediatamente después. Con escados segundos en el reloj, Señor Taxi con una jugada magistral logra teletransportarse justo antes que el proyectil conecte, haciendo que este pegue por el otro lado. Con esto consiguiendo el combo de la muerte mientras el público se vuelve loco. Taxi no puede controlar la emoción, mientras Chris G sigue molesto y haciendo gestos. El público empieza a corrar el nombre de nuestro aéreo chileno, mientras Chris G vuelve a llorar por una segunda vez. El coach de Chris G sube a platicar con él y el Señor Taxi se le ve relajado tomándose su juguito con el legendario Kane Blue River dándole consejos y animándolo. Empieza la cuarta partida y como en las pasadas, ambos jugadores van directo a la esquina para comenzar con su game plan. Chris con su magnum y Morrigan con sus proyectiles. Señor Taxi toma la iniciativa por primera vez, con lo que captura a Doom y aprovecha hacerle todo el daño posible antes de que Morrigan lo detenga. Morrigan activa el Astral Vision y se viene de nuevo el Zono Infernal, mientras Taxi busca las mejores oportunidades de castigarlo con la magnum. Doom está herido y el Señor Taxi vuelve a intentar castigarlo con el Team Hyper Combo, pero este vuelve a fallar por segunda vez. Morrigan está a un toque, así que decide cambiar a Doom y portarse un poco más agresivo. Señor Taxi intenta responderle atacando, pero falla, dándole así la oportunidad a Chris G de tomarlo con un agarre y terminar con su personaje. Volvemos con Morrigan y su Astral Vision, pero hay una ventana en la que el Señor Taxi aprovecha y caza a ambos personajes, activando el X-Factor para terminar con ambos, pero ¡boom! ¡Sorpresa! Los misiles de Doom haciendo de las suyas de nuevo. Volvemos con el Zono de Morrigan, pero encuentra una salida para así terminar con ella con la ayuda del gancho. Sigue el Dr. Doom, y a pesar de castigar la asistencia de Dante, este es cazado por un Bionic Arm que termina con su vida, quedando así 2 contra 1. Señor Taxi logra abrir la defensa de Vergil con el Mix, pero no es suficiente para matar. Intenta ir a por él, pero ya es demasiado tarde. Vergil ha activado el X-Factor, y ahora tienes al Final Boss en frente de ti. Señor Taxi en una jugada divertida con el gancho logra capturar a Vergil. Este es el combo de la victoria, pero Señor Taxi dropea el combo. Inmediatamente lo captura con el grab, pero vuelve a dropear, terminando esto con la muerte de Spencer. Dante se logra cubrir el Mix de Vergil, y se viene el momento épico de la noche, cuando ambos jugadores activan el Devil Trigger, quedando solo hermano contra hermano. Señor Taxi falla el golpe aéreo, y Chris G lo toma con un combo, pero no es suficiente para matar. El que conecte el siguiente golpe, gana. Y el Señor Taxi, con una patada en caída, logra tomar por sorpresa a Chris G. Y así nuestro chileno desconocido, logra vencer al dios de Marvel vs Capcom 3. El festejo es increíble, con un Chris G ya más que enojado. El público corea su nombre en honor a semejante victoria. Mientras esta batalla queda marcada en la historia de Marvel vs Capcom, como el día que un desconocido venció al jugador más dominante de la época. Amigos, si les gustó el video, les agradecería que me ayuden con un like, y suscribiéndose al canal si aún no lo están. Pásate por mi canal para ver más contenido de juegos de pelea. Soy Tomego Fercho, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!